Jovenin, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Bueno, ya están escuchando la sintonía y los habituales del programa saben que es tiempo ahora, en Hoy por Hoy, para las tendencias, la actualidad, lo último y lo más in, como reza la careta. Cada lunes recibimos en el estudio a Beatriz Balbona. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Muy buenos días. Un día festivo, pero aquí está, fiel a la cita y con cosas que nos va a contar, no sé, qué sorpresa tenemos hoy por ahí. A ver, ¿qué novedades nos trae Beatriz? Bueno, pues os voy a hablar un poquito de cositas para la Navidad, porque hace unos días hablamos sobre tendencias navideñas. Muy propio. Exacto, lo que está in, lo que está out del mundo de la Navidad. Y hoy quería hablaros un poquito más sobre viajes navideños. Porque yo pensaba, digo, bueno, este fin de semana, este puente largo, muchos que estén en casa, ¿no?, con esa mantita calentita, ¿no?, en casa. Y a lo mejor están mirando el móvil pensando, ojalá estuviéramos en otro sitio, pasando a lo mejor incluso un clima mejor, ¿quién sabe? Eso lo estoy pensando yo mismo aquí, ¿eh? Ahora mismo. No hace falta estar con la mantita, pero estás pensando en qué bien estábamos ahora mismo, pues, al solito, ¿eh? Pues sí. Decía yo, debajo de un cocotero, ahora estábando el sol por ahí en el Caribe, no sé dónde, por ahí, ¿no? Sí. ¿A que sí, eh? Yo me veo todo allí, pero bueno. Y vamos a dar propuestas a los que lo puedan hacer, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir un poquito más a la parte navideña, porque yo sé que hay mucha gente que tiene esa nostalgia de la Navidad pura y dura. Y yo he dicho, bueno, les voy a hacer unas propuestas que no pueden rechazar por si se quieren hacer un viajecito ahora durante el periodo de Navidad, pero que con toda la esencia y toda la tendencia, ¿no?, de este periodo. A ver. Así que os cuento cosas. Ya adivino, ¿eh? Seguro. Bueno, mercadillos por ahí estupendos, la casa de Papá Noel que sigue estando por ahí… Sí, claro, los mejores sitios, exacto, de la Navidad. Mira, voy a empezar por algo muy típico, que seguro que todos lo tenemos en la mente, ¿no? Vamos a empezar un poquito por Nueva York, que es la ciudad por excelencia, digamos de ese concepto de Navidad, ¿no? Porque como cada vez que ponemos la televisión durante el periodo de Navidad hay alguna película, ¿no?, que se desarrolla como la famosísima Solo en Casa, podemos ver ese Rockefeller Center, ¿no? Estaba yo, fíjate, lo estaba apuntando yo aquí porque digo yo, ayer fui yo con mis sobrinos, que todo hay que… momento cotillo a la pista de patinaje de Gijón, y yo pensaba, esto qué bonito, ¿eh?, en las películas que sale todo lo que dice Beatriz, el Rockefeller Center, que costará un poco más que la pista de Gijón, seguro, y bueno, pero… También hace más frío, allí la nieve es gratis también, ¿no? O sea, que aquí tenemos aquí el hielito, ¿no?, y ahí el hielito está solo, está natural, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque Nueva York se convierte, ¿no?, en esa ciudad, pues, icónica, ¿no?, para el periodo de Navidad, y todos nos imaginamos paseando por Nueva York durante este periodo, viendo esas escaparates increíbles, viendo esas zonas… Ese Rockefeller Center, ¿no?, con la pista de patinaje, con esa escultura dorada, ¿no?, tan icónica, ¿no?, de Nueva York, de la plaza de Rockefeller, ¿no?, que es Prometeo, ¿no?, robando, digamos, el fuego de Zeus, y que todos tenemos en la memoria. Y es muy interesante porque Nueva York tiene un barrio, que es Diker Heights, que es un poco el barrio donde están todas las casitas, esas casitas súper mega iluminadas, que se invierte muchísimo dinero, ¿no?, en esa decoración de Navidad, que es una tradición que hay en Estados Unidos, ¿no?, el decorar las casas. Así que, digamos que Nueva York se convierte no solo por esas películas icónicas, sino por esa tradición que existe de iluminar las casas, que poquito a poco estamos empezando a retomar aquí en España, pero que en España no tenemos ese espíritu tan navideño, ¿eh?, si lo pensamos. No somos tan navideños como otros sitios que os voy a contar ahora. Así que apuntaros, Nueva York, si no es para este año, para el que viene. Rockefeller, ¿has ido? Yo he estado. ¿Y has estado en Navidad? Sí. Mira, qué bien. Y el año que viene volveré. Así que, bueno, un sitio interesante, sin duda. Recomendación personal, ya, por eso digo ya. Árboles gigantes, miles de luces, un frío tremendo, bueno, pues lo que pide la Navidad, básicamente. Lo que pide, es verdad. Una Navidad, decía yo, es las Navidades en el Caribe, ahora mismo bajo el sol, con Papá Noel, que he visto yo por ahí, en pantalón corto y eso, pues también es otra Navidad. Pero bueno, parece que nos descoloca un poco el cerebro. Yo estoy lista, no hay problema, yo me adapto rápido. Y si no, vamos del Rockefeller a una playa del Caribe en un momento. La verdad es que sí. Pues mira, yéndonos desde Nueva York, nos vamos a venir muy cerquita y nos vamos a ir a Francia, ¿no? Y vosotros estaréis pensando, bueno, París en Navidad, bueno, muy bien, muy bien. París, siempre bien. Pero, ¿qué os parece si nos vamos a Alsacia? Que es un poco el destino de moda, se ha vuelto el destino de moda en el último año. Alsacia es, ahora mismo, trending topic, vamos a decir. Y hay sitios como Colmar, que es un pueblito maravilloso, ¿no? Realmente como nos lo imaginamos en las películas, digamos, europeas, donde podemos ver esas casitas que parecen de mentira, ¿no? Pequeñitas, de madera, coquetas, cálidas, ¿no? Y es uno de los sitios que se ha convertido en destino absoluto para la Navidad, con los mercadillos, todo lo que es la decoración navideña, ese calor, ¿no?, que transmite toda la Navidad. Y sin duda es uno de los destinos absolutamente más importantes porque empieza todo este movimiento de mercaditos a partir del mes de noviembre y ya podemos ir a visitarlo y disfrutar, ¿no?, de todo ese ambiente. No os lo perdáis porque Colmar, aparte de ser una famosísima marca, ¿no?, de plumíferos, ¿no?, de invierno, está inspirado sin duda en este maravilloso pueblito que os recomiendo sin duda que lo veáis. Para los que tengáis un poquito de frío, ¿no?, y que seáis así como yo, ¿no?, que pasamos frío siempre, Budapest es otro de los destinos que también se ha vuelto muy, muy, muy interesante. Budapest aúna varias cosas, ¿no? Seguramente una parte son los costes, ¿no?, de un viaje relativamente asequible y luego otra de las cosas interesantes es esa propuesta de, digamos, de baños termales, ¿no? Un poquito de calor, ¿no?, durante el frío, ¿no?, me parece un sitio maravilloso. Maravilloso. Y aparte de esto, bueno, pues aparte de tener ese paseo por el Danubio, ¿no?, que es realmente romántico, no se puede decir, ¿no?, de otra manera, también una de las cosas muy interesantes, aparte también en los mercados, en la zona de Budapest hay un dulce que seguramente que lo conoceréis, ¿no?, que los llaman, digamos, chimeneas azucaradas, ¿no?, que son como esta especie de conos que parece como si fuera una especie de gofre, pero en forma tubular que se rellenan, ¿no?, de cremas y demás y luego se tunean, ¿no?, en todos los colores, aspectos posibles. Bueno, pues tenemos aquí varias cositas, ¿no?, que aunan mucho el destino de Budapest y a mí me encanta esa idea de poder pasar en los, bueno, porque los baños termales, ¿no?, porque es la capital absoluta de los spas, como los conocemos ahora, ¿no? Buena bozada. Aunque hay un poquito el nivel superior, ¿no?, que es el de Budapest. Hay otro sitio maravilloso que conozco bien, además, que es Montreux, que es un pueblito de Suiza porque cuando hablamos de Navidad se nos ocurren muchos sitios, pero no sé por qué no pensamos directamente en Suiza, que Suiza es como, vamos, debería ser la capital mundial de la Navidad, ¿no? Y Montreux es un pueblito que está llegando, o sea, desde la frontera con Italia hacia Suiza, un poquito más allá de la frontera. Podemos encontrar este pueblecito que está, digamos, encajado en la colina y mira al lago Le Mans, que es el lago, digamos, principal, ¿no?, de Suiza y es un pueblito, pues, realmente espectacular, romántico, muy bonito, ¿no?, que se encaja, ¿no?, como os decía, en esta costa. Y, además, bueno, pues tiene, digamos, distintas actividades durante el periodo de Navidad, como la posibilidad de visitar un castillo donde se puede cenar, inclusive, tener una cena especial de Navidad, los mercadillos, claramente, un poco en todas las ciudades, algunos sitios específicos para tomar una fondue, que es, digamos, una de las cosas más navideñas que puede haber. Y luego podéis cogeros un tren, que es un tren alpino, que lo llaman el trenino roso, que es un trencito que es de color rojo, que va subiendo por las montañas de Suiza muy despacito, muy despacito, entre montón de nieve, cuando digo montón, es un montón de verdad, y te va subiendo muy despacito hacia un pueblito maravilloso que se llama Ashtad, que es el pueblo de la Navidad absoluta, de, sobre todo, de los millonarios. Y nos podemos encontrar por la calle a cualquier millonario, pero no millonario, famosísimo, es decir, a la gente más famosa del mundo, de cualquier sector, ¿no?, del cine, de la televisión, del mundo, pero hiperfamosos a nivel internacional. O sea, podríamos encontrar a cualquiera. Porque muchos de ellos, pues, Roman Polanski vive allí, por ejemplo, pero creo que es porque no puede salir. Y otros, pues, en su momento Liz Taylor o otros tenían sus casitas allí, ¿no? Bueno, pues, es un pueblito muy chiquitito, recomendabilísimo, puede ir quien quiera, puede ir famosos y menos famosos. Es una miniatura de pueblo, pero es la Navidad absoluta. Os lo recomiendo muchísimo. Suiza siempre es un sitio maravilloso para ir en Navidad. Luego, ¿cómo no nos vamos a acordar de Alemania? Me imagino, ¿no?, que muchos estaréis pensando en Alemania, ¿no? Ciudades como puede ser Múnich, ¿no?, sin duda, que se convierte en una clave absoluta, ¿no?, para el periodo de Navidad. De hecho, el castillo de Múnich se inspiraron para realizar el castillo de Disney. O sea, nada más y nada menos. ¿Qué puede haber más cercano a la Navidad, no? Que nos apetezca más, ¿eh? Y luego también, bueno, pues, cerca del río Mosela, al final, tenemos un poquito todos esos pueblitos que se encajan y que se convierten, pues, como pasa un poco con Alsacia, ¿no?, en esa Navidad romántica espectacular, con casitas de madera, con esos puestitos, donde podemos ver, pues, eso, comer todos los dulces, comprar adornos navideños, tomarnos un vin brulé, ¿no?, ese vino calentito. Y luego arrimarse a la chimenea, ¿eh? Exacto. Y luego una chimenea calentita, ¿no?, un calzado bueno, unos gorros y unos guantes, y con eso, bueno, pues, nos vamos a cualquier sitio, ¿no? Viena es otro de los sitios, sin duda, ¿no? Estamos hablando de sitios icónicos de la Navidad, donde, digamos, la plaza del ayuntamiento, la gigantesca, ¿no?, plaza, porque en Viena todo es enorme. Podemos encontrar también el mercadito, o sea, uno de los mercaderes, además de algún mercadito que podemos encontrar alrededor con todas las luces de Navidad, los adornos, y la verdad es que a mí Viena es un sitio que me inspira muchísima Navidad, me pasa un poco como con Suiza, es un sitio con que vayas en verano y yo me imagino las luces, ¿no?, comprar todos los adornos. La nieve, aunque en verano no la haya, pero parece que te pega, ¿no? Es un sitio esplendido. Y yo, por último, quería recomendaros un sitio que estaría, es el sitio que nadie se espera que sea el sitio de la Navidad, y os lo voy a recomendar porque yo lo he conocido en Navidad y de verdad merece la pena que es Nápoles. Jamás diríamos que Nápoles es la ciudad de la Navidad, ¿verdad? No pega, ¿verdad? No suena. Es decir, vamos a Navidad a Nápoles. Nos imaginamos otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues os recomiendo muchísimo porque Nápoles tiene una grandísima tradición navideña y una de las cosas más, digamos, recurrentes, ¿no?, de Nápoles es, en la zona central de Nápoles podemos encontrar el barrio que llaman el Cuartier Españoli, que es el barrio español del centro de Nápoles, que tiene, digamos, reminiscencias, ¿no?, nuestras que hemos dejado allí. Y un poquito más allá podemos encontrar Spacanápoli, que ya nos vamos acercando a la zona donde está la parte de Navidad. Hay una calle, que es Vía San Gregorio, que es donde se lía parda, que viene siendo. Y en Vía San Gregorio podéis encontrar a todos los artesanos que hacen pesebres, que son los belenes, las figuritas de Belén. Yo iba a decir yo que en Nápoles sí hay tradición, yo creo, de eso, ¿no?, de figuras de Belén, ¿no? Belenes napolitanos, es que dicen, que son como muy clásicos. Son muy clásicos. Eso es. Y, bueno, hay de todo, ¿no?, porque hay los belenes clásicos, que nos recuerdan, pues eso, a lo mejor, un trabajo artesanal más cercano al mundo, digamos, religioso, como no podría ser de otra manera. Pero en los años, Nápoles ha ido evolucionando y ha ido creando no solo esa parte, sino que ha ido añadiendo figuras de Belén un poquito más actuales, ¿no?, más divertidas, que incluso, pues como hacemos también aquí en España, a veces representan a figuras, digamos, de la sociedad actual. Conocidas, ¿no? Exacto, ¿por qué no encontrar un Berlusconi dentro de un pesebre, no? Bueno, pues también hay esa parte, ¿no?, esa parte un poquito más divertida, más simpática, ¿no? Y, además, es muy divertido porque se genera, es como un mercado gigante, una calle enorme, donde hay cantidad de puestitos con todos los artesanos, con ese folclore que tiene Nápoles, esa fuerza, ¿no?, esa energía, ¿no?, que transmite la ciudad. Y luego, ¿por qué no visitar, pues, por ejemplo, desde Castel de Lobo podéis ver toda la zona del Vesubio, ¿no?, que realmente es increíble. Hacer una visita a Pompeya, que también tiene un toque, ¿no?, realmente increíble y realmente es una zona donde podéis, además, visitar finalmente el Museo de San Martín, que es un museo donde se recogen algunos de los belenes o pesebres más grandes, hasta 450 piezas hechas entre animales, figuras, es realmente increíble. Aunque creamos que Nápoles no se acerca tanto al mundo del Belén o de la época navideña, es uno de los sitios que realmente podéis descubrir un ambiente navideño súper divertido, súper dinámico, podréis comer cosas maravillosas, porque Nápoles es un sitio donde pueden pasar mil cosas, pero la comida es algo asegurado. Desde la pizza margarita hasta el babá, que es uno de los dulces típicos napolitanos, que es como una especie de bizcochito bañado en ron, o la pastilla napolitana, que también es un dulce con un relleno, con crema y frutas escarchadas, que os lo recomiendo sin duda. Así que mi recomendación 2021, Nápoles en Navidad, no os lo perdáis, realmente merece la pena. Bueno, que está cerca, venga. Hemos hablado de Alsacia, hemos hablado de Budapest, hemos hablado de Alemania, hemos dado muchas opciones. Ahora solo hay que tener un poco de tiempo y dinero, hombre, ir ahorrando, si no es esta Navidad, que es la siguiente. Y ya hablaremos otro día, pues a lo mejor de destinos de calorcito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Beatriz, como siempre, muchísimas gracias. En un día festivo, pues redoblamos las gracias por estar con nosotros en la radio. Aquí estamos. Venga, hasta el próximo lunes. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural de Asturias te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural de Asturias. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el participio. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en CajaRuralDeAsturias.com. ¡Gracias! ¡Gracias!